Lo importante de este libro, pienso yo, es que lleva la ciencia a este público, al público joven. Permite un acercamiento de los muchachos de colegio, por lo menos de los muchachos de bachillerato, que es el principal público, a esta ciencia que tanto les llama la atención, que es la paleontología. Un viaje fantástico acerca de la historia del pueblo colombiano. Básicamente las faunas que habitaron esta región del Caribe. Y número dos, nos permite entender cómo evolucionaron algunos organismos que habitaron Sudamérica. Para este libro estuve a cargo de dos capítulos, el proceso de hominización y la presencia del ser humano en el Caribe colombiano. Son dos eventos fundamentales que pretendían explicar primero cómo el ser humano es, como todos los otros seres vivos, resultado de un proceso evolutivo. Y por supuesto, hacer entender también al lector que los seres humanos llegaron al Caribe colombiano hace entre 11 y 13 mil años y desarrollaron en esta región un invento que fue fundamental para el desarrollo de las sociedades prehispánicas en toda América. Y fue la invención de la farelia. Así que espero que disfruten el libro y que aprendan un poco más sobre la historia profunda de Colombia. Yo trabajé como autor de un capítulo sobre el caimán gigante Purusaurus, que es un tipo de crocodiliano, de cocodrilo, que se ha encontrado en muchas partes del país, desde la Alta Guajira hasta el Amazonas, en varios departamentos, y que es un fósil, digamos, bastante llamativo para el público porque es un cocodrilo gigantesco. Ya no existen cocodrilos tan grandes, pero que nadie sabe, casi nadie en Colombia conoce la existencia de este animal. El capítulo que yo escribí es la guía educativa, a través de la cual los estudiantes podrán explorar los temas del libro de una manera muy creativa y los profesores tendrán una guía para poder inducir algunos de los temas que el documento contiene, en donde se reconocerá la fauna y la flora del pasado colombiano. El capítulo lo escribimos con el doctor Germán Bayona, que es otro geólogo colombiano. En este capítulo estamos mostrando cómo pensamos que era la geografía del país, de Colombia, de los Andes, en los últimos más o menos 500 millones de años. Y una de las cosas que a mucha gente le sorprende cuando comienza a ver este tipo de mapas, nosotros hacemos una cosa que se llama mapas paleogeográficos. Este tipo de mapas paleogeográficos está mostrando cómo era el país hace muchos años y nos damos cuenta que el país ha crecido mucho, relativamente hablando, es decir, cuando estamos mirando el mapa de hace 500 millones de años, no tenemos sino la Amazonía y la Orinoquía de lo que es hoy Colombia. El resto no existía todavía, eran arcos que todavía no se habían desarrollado. Y a medida que fue pasando el tiempo, tratamos de mostrar en este capítulo cómo ha ido creciendo Colombia de oriente a occidente, cómo han ido llegando estos terrenos poco a poco. Bueno, mi capítulo se llama Los Micos. Básicamente en el capítulo describimos lo que llamamos los platirrinos o monos suramericanos. La importancia de este capítulo radica en que los platirrinos son los únicos primates suramericanos que evolucionaron en el continente durante los últimos 38 millones de años. En mi capítulo de hace tiempo, básicamente hace parte de la primera parte del libro. El libro está dividido en tres partes, el cómo, el cuándo y el quiénes. Mi capítulo está en el cómo. Está precedido por dos capítulos muy importantes, que son los de tiempo geológico y evolución de las especies. Mi capítulo específicamente es el de fosilización y en él, digamos que está dividido a su vez en dos partes. La primera parte, digamos que representa cada uno de los procesos que tuvo lugar desde que un organismo muere hasta que se convierte en un fósil. Dicho en términos generales, digamos que estaríamos revisando el ciclo de las rocas en la parte sedimentaria. Y la segunda parte del capítulo, ahora sobre los materiales y equipos que usan los paleontólogos tanto en laboratorio como en oficina y su importancia. Finaliza con un recuadro en el que mostramos todos los tipos de procesos de fosilización que existen. ¡Gracias!